San Francisco. Decía Tomás Chelano, el primer biógrafo frantiscano de San Francisco y prácticamente contemporáneo de él, que en aquellos días cayó del cielo una antorcha encendida y todo el mundo sintió, todos los pueblos de Europa sintieron, como si algo del cielo anduviera caminando sobre la tierra. Y era Francisco de Asís. Bueno, es un fenómeno de luz San Francisco de Asís. Pero lo difícil es hablar de la luz, sobre todo cuando uno está apagado. El problema de la luz es que la luz habla. La luz no se interroga para alumbrar, alumbra, sin más. Hablar, por tanto, de la luz es muy difícil. Quizá podríamos empezar con una frase redonda de un buen historiador del sur de Francia, Sabatier, un protestante, pero muy cercano al franciscanismo, que decía y gustaba decir que Francisco de Asís es, después de Jesucristo, el más cristiano de la historia. Lo cual está muy bien dicho. Ya quisiera uno que le pudieran decir esto, ¿verdad? Después de Jesucristo, el hombre más cristiano de la historia es Francisco de Asís. El hombre que mejor ha captado el mensaje cristiano y con más luz lo ha vivido. Bueno, podríamos dedicar las dos horas de clase a hablar poéticamente de San Francisco de Asís, y todavía no deshojaríamos la margarita total de San Francisco, pero no vamos a hacerlo poéticamente, sino históricamente. Este curso está pensado, como he dicho ya muchas veces, para que no nos perdamos, primero como historia, evidentemente, pero no tampoco como historia como meta. No nos interesa la historia en sí, sino que exponemos unos hechos o personajes históricos para percatarnos y enterarnos de una vez que se puede ser cristiano de manera diferente a como lo somos nosotros. Esto es lo importante de este curso. Se puede ser y se ha sido cristiano de otras maneras, y no de maneras diferentes, digo, de otras maneras, de maneras absolutamente otras. Creo que al principio del curso decíamos que al final de este milenio que estamos viviendo, es urgente que los cristianos nos enteremos de que estamos entrando en un cristianismo absolutamente nuevo, inédito, absolutamente otro, no por tanto un cristianismo pintado de otro color o con formas exteriores, no, no, con un cristianismo absolutamente otro, otro. Y Francisco de Asís es un ejemplo vivo y vivísimo de cómo se puede ser otra mente, perdonen la gálica nada, puede ser absolutamente, diferentemente cristiano de cómo se es hoy. Otro, se puede ser de otra manera, otra mente diferente de cómo se es. Esto es importante verlo, y vamos a verlo enseguida. Recordemos los tiempos de San Francisco. Primero, no pierda a nadie de vista que no interesa, desde luego lo evitaré, no lo evitaré del todo, evitaré hablar poéticamente de San Francisco, que es la única forma como se puede hablar de él, pero lo evitaré, y procuraré poner a San Francisco en la jaula de su historia, enjauladito, así no molestará, como querían los papas, que no moleste, enjauladito en su historia, pero tampoco esto interesa, enjaulado en su historia veremos cómo él capto e inicio un movimiento de cristianismo que a partir de él es de otra manera. Digamos, pues, que si hubiera por aquí algún revolucionario en vistas al siglo XXI, pues podría tomar ejemplo de San Francisco, por ejemplo, que inventó un cristianismo absolutamente diferente. Nosotros somos cristianos después del franciscanismo. ¿Saben lo que esto significa? Que el cristianismo de hoy, sin San Francisco, sería de otra manera. Nada menos que esto. El nuestro, el clásico, el enclaustrado cristianismo que estamos viviendo hoy, sería otro, otro, mucho más enclaustrado seguramente, mucho más fósil, si Francisco de Asís en el siglo XIII no hubiera intervenido. Así que lo tendremos en la jaula por un lado, pero después aprenderemos de él cómo se puede inventar vivazmente un cristianismo absolutamente nuevo. De paso, me parece que un día, no sé si fue aquí o en Maldonado, hablé del siglo XXI apoyándome en un libro que se titula Millennium de Jacques Attali. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Pues es una pena, porque Jacques Attali no está limpio tampoco. Claro, con la pasada por la derecha de los franceses, ahora resulta que este gran amigo de Mitterrand, con lo del banco de integración, se había cogido los dedos. Y lo siento, porque lo recomendé, el libro, lo recomendé porque es una intuición del siglo XXI muy buena, y además parecía absolutamente desencarnada y desinteresada. Y ahora, desgraciadamente, sabemos que no está desencarnado ni desinteresado. Y uno dice, pero no habrá en toda la tierra un lugarcito de cuatro milímetros cuadrados donde poner el pie sin pringarse. ¿Verdad que sí? Esto pringa por todas partes. De aquí partió San Francisco. ¡Hala! Mira qué cosas. Así que Jacques Attali encima nos ayuda a inaugurar una clase sobre San Francisco. Sí, hoy no puede uno meter la mano en nada, por limpio que parezca, sin que se exponga a ensuciarse seriamente. Hay mucha suciedad en nuestro mundo. En nuestro mundo que envejece, además. Además, porque justamente en tiempos de San Francisco había una frase que empezaba todos los documentos, tanto notariales, civiles como eclesiásticos, que decía así, senescente mundo. Y senesco es envejecer, ¿no? Y el mundo es el mundo, pues. Mientras el mundo envejece, senescente mundo, hablativo absoluto. Bueno, pues estamos ahora al final del siglo XXI también en un hablativo absoluto. Este mundo nuestro envejece. Y por donde le toques, pues tiene piel podrida. Ya está. ¿De qué nos maravillamos? Pero no tiene solución este mundo que envejece tan rápidamente y que tiene pústulas por todas partes. Veamos a San Francisco que se encontró igual. Pero retengamos lo siguiente. Primero. Situación de San Francisco. 1182-1216. Recuerden que el Papa de esta época es un gran Papa que ustedes conocen. Inocencio III, del que hablé. Que gobernó del 1198 a 1216. Un momento que me he equivocado. Este es 26. Con lo cual, como ven, San Francisco llegó a los 40 años, más o menos, ¿no? Fue un hombre que murió joven. Esta época está asignada por dos grandes líneas que ya conocemos. Primera, lo que se llama el poder de la Iglesia. Pongamos el poder. Y segundo punto, la reacción que se llama la pobreza o movimientos de pobreza. A través de las últimas lecciones, sobre todo de papas como Gregorio VII, al principio del curso, o Bonifacio VIII, al final del curso, hemos visto cómo la Iglesia, con buena intención, insistamos en esto, a veces las podredumbres no vienen de malas intenciones, sino de buenas intenciones. Hay que aceptar que lo humano, aún con buena intención, es caduco. Es caduco. Es decir, que si hay una corrupción universal, puede proceder incluso de una buena intención. No justifico nada, evidentemente. Pero sí que conviene que pensemos que en la profundidad puede haber un centro de cosas buenas, de bondades, cuando el exterior es todo de maldades. A través de la buena intención que tenían los papas, desde el siglo XI, Gregorio VII, hasta el siglo XIV, 1302, con Bonifacio VIII, a través de la buena voluntad de los papas de modificar el mundo y de hacer que los pueblos bárbaros que habían ingresado en el siglo V, no habían sido domados del todo, ingresaran en una Iglesia, que fuera una Iglesia liberadora, los papas emprendieron una campaña. Y esta campaña era la campaña de poner lo espiritual sobre lo temporal. De esto ya tenemos hablado mucho rato. Los papas entendían que un mundo en el cual el hombre fuera, iba a ser liberado, debería estructurarse, no como hoy quizá, sino como ellos pensaban, lo material por debajo de lo espiritual. Esto quiere decir que en el hombre, pongo paralelos que luego no servirán para San Francisco, que el hombre, que está compuesto de cuerpo y alma, tiene el cuerpo por debajo del alma, no por encima. Esto sería una inversión. El hombre es cuerpo y alma, pero de los dos, que no son iguales, el alma es más noble. Segundo punto, paralelo con el hombre, el mundo. El mundo es un mundo material, todo el cosmos, y está por debajo de Dios, que es absolutamente espiritual. Y tercero, el régimen del mundo. El régimen del mundo está constituido por el regnum, los reyes y los seglares con los reyes, que gobiernan lo material del mundo. Pero por encima de seglares y reyes, que es el regnum, está el pontifex, está el papa, el papado, o digamos, la iglesia. Regnum et sacerdocium, se dice en la Edad Media. El reino, la política laica y la política eclesial. Igual que el cuerpo debajo del alma, igual que el cosmos debajo de Dios, así también el régimen del mundo material está por debajo del régimen del mundo espiritual. Y el mundo material funciona bien cuando es dirigido por el mundo espiritual. Cosa que ya dice el Génesis cuando dice que Dios creó dos lumbreras en el cielo, el sol y la luna. Una lumbrera mayor, que es el sol, una lumbrera menor, que es la luna. Pero, entendiendo bien que el sol es el que gobierna principalmente porque la luna, que también gobierna la noche, que es el luminar menor o la lumbrera menor, está dando vueltas en torno al sol y recibe del sol su luz. El estado es la luna y la iglesia es el sol. El sol, por tanto, está por encima de la luna y la luna, que tiene una libertad de movimiento, se ilumina la noche cuando no está de huelga, porque no es siempre, ilumina la noche, lo hace con luz prestada del sol. La luna no tiene luz. El estado no tiene luz propia. La tiene de la iglesia. Y por eso los papas, cada vez más, y digo con buena intención, irán asumiendo poderes, hasta que lleguen con inocencio tercero, a coronar reyes y a exigir a los reyes que sean coronados por el papa, como pasó justamente con Otocar de Bohemia, como se llama ahora Checoslovaquia, está de moda, pues Otocar de Bohemia fue un rey, un rey de suelo, que se coronó y era católico, y el papa que se enteró le mandó mensaje inmediatamente, ¿sabes? Que está en el evangelio que dice, permeen reyes regnant, los reyes reinan por mí, papa. Así que si quieres corona real, verdadera, que no sea de hierro como la tuya, me la pides a mí y serás rey de verdad. Otocar se inclinó delante del papa y pidió la corona real, igual que hacen los gobiernos de hoy, como ustedes ven exactamente. Así que los papas tenían muy claro que todo poder proviene de Dios y que Dios tiene un lugar teniente en la tierra, que es el papa, y este papa distribuye el poder que viene de Dios a través de los gobernantes en la tierra. Bueno, y vimos que el final de este poder había llegado a ser total en Bonifacio VIII, que ya es el final de este poder. El papa lo puede todo y lo hace todo. Este poder en la iglesia llegó a centralizar en ella no sólo el poder. Esto es importante. Uno diría, bueno, que el papa esté por encima de reyes en una concepción teocrática medieval funciona bien, pero es que sacan ustedes la consecuencia. Los reyes están debajo del papa como lo material en lo humano está por debajo de lo espiritual. Esto quiere decir que lo material funciona cuando lo espiritual lo gobierna. Y por tanto, el papa es tanto más papa no sólo cuanto más distribuye el poder a los reyes, sino cuánto más poder temporal tiene. El patrimonium petri, por ejemplo. El papa debe tener patrimonio. Si alguien tiene derecho a tener tierras en el mundo, es el papa. Porque las tierras del papa tienen la ventaja de ser materiales, pero gobernadas directamente por lo espiritual, que es el supremo honor que puede suceder. Y además de tener tierras, debe tener también todos los honores. Y por eso los papas vestían y visten todavía con todos los honores de los reyes, con el palio, con los vestidos de colores, con las medias rojas que eran famosas en la Edad Media, con los zapatos de colores que eran un lujo medieval. Los papas lo han de tener todo. Así que los papas medievales no solamente eran lo espiritual sobre lo temporal, sino lo espiritual asumiendo lo temporal. Por eso los eclesiásticos, cuánto más eclesiásticos eran, más ricos debían ser. Y digo que había una intención, porque el pueblo exigía un pobre sacerdote, era un pobre sacerdote, un sacerdote, un obispo y un papa sobre todo han de demostrar que lo son. Y eso se demuestra con el poder, con la riqueza, con el vestido y comiendo bien sobre todo. Como ven, es lógico, es lógico. La pena es que la iglesia de hoy no exija todo esto otra vez, con lo bien que se estaría, ¿verdad?, comiendo bien, vistiendo bien, etcétera, etcétera. Claro. La logia funciona en este ambiente, está claro. Bien. Pero resulta que en la medida en que los papas acumulaban poder, insisto, hay ambiciones, está claro, insisto, pero que el origen no está contaminado, el origen está bien. Sacaban un hilo de un ovillo que era bueno, tiraban, y venían con todo el poder, con toda la opulencia, les conté el caso, es que es un caso famosísimo, cuando se inauguró el concilio de Viena, de Viena en Francia, en el delfinado, en Vien. En 1311, el papa Clemente V vivía en Avignon, son los papas de Avignon. Bueno, pues, el papa se trasladó de Avignon a Vien para presidir el concilio de Viena en 1311, 1312. Bueno, pues, durante 14 días atravesaron el puente del Ródano, las asémilas del papa cargadas con lo que el papa necesitaba en el concilio. 14 días de burros desfilando por el río para que el papa en el concilio, en Vien, que no era su tierra, tuviera lo necesario. Menos mal que el papa no pasaba más que lo necesario. Si llega a pasar lo superfluo, pues, todavía estarían viajando los burros del papa con su material, llenos de cofres, de, claro, toda, toda su secretaría, toda su indumentaria, todas sus comidas especiales, todo pasaba, naturalmente. Esto es un símbolo, estamos en el siglo XIV ya, cuando ya empezaba a declinar el poder pontificio. Está claro que mientras los papas iban acumulando poder y riqueza, y además ostentando, hacían ostentación de riqueza porque el pueblo lo veía bien, empezó poco a poco, ahora viene el punto interesante, dentro de la iglesia, un movimiento que un historiador actual, Grundmann, ha llamado el movimiento pauperístico. Pauperístico es de pauper en latín, la pobreza. ¡Gracias!